Antiguamente, cuando estaban los pilotes, en aquella pasarela del muelle estaban con pinados, digamos, de eucalipto, y entonces el agua pasaba y dejaba el canal libre, pero una vez que cerraron, lo hicieron, o sea, cerraron, hicieron un muro con piedra y lo cerraron y entonces se cerró el canal, se cerró la barra, se cerró todo, entonces empezaba a haber problemas, pero gordos, bueno, hasta hoy. Salir a la pesca es una cosa secundaria, el problema es poder salir, que ese es el calvario nuestro, que si baja el agua, que si rompe la barra, que si no sé qué, bueno, y nos ha pegado tortas y para qué te cuento, y bueno, y saltos y más porque no te puedo ni contar, barcos encallados y perdidos, y bueno, nos ha ahogado mucha gente, ahora, en esta época, primero sí, primero nos ha ahogado mucha gente, y muchos barcos de aquí que iban a San Vicente, el Virgen María se ahogó en San Vicente, se ahogaron como siete, ocho, no sé cuántos, o diez, no me recuerdo exactamente el número, el Virgen María, en San Vicente, en una mar fuerte, pues entraron y se ahogaron, se dio vuelta, se perdió el barco allí, bueno, cuando aquellos se perdieron muchos barcos, o sea, que no es ningún chiste, y aquí pues seguimos con ese sufrimiento, la gente, yo lo cuento, se parece que es como un chiste. Gracias. Gracias. Gracias.